Por primera vez en la historia de la comarca lagunera y en todo Coahuila, nació en cautiverio una cría lémur, especie de primates originarios de la isla de Malagascar. Ocurrió hace una semana en el aviario Lira de Torreón. Se trata de una especie que solamente procrean una vez al año en condiciones regulares de su hábitat, por lo que un nacimiento en cautiverio es aún más inusual y requiere de ciertas condiciones y cuidados especiales. El centro afirma que el pequeño lémur se encuentra en perfecto estado de salud y está al cuidado de su madre, quien también está en óptimas condiciones de nutrición y lactancia, lo que permite que el desarrollo del animal pueda ser el adecuado. Es un logro para nosotros ya que esté naciendo en cautiverio un lémur, porque es el único en Coahuila, el primero que nace en Coahuila. Y pues el primer en el aviario Lira de Torreón. Se tienen otros cinco lémurs, que forman parte de la familia. Todos se ubican en el área de interacción. También durante la semana pasada se produjo la llegada de un grupo de flamingos originarios del Caribe mexicano. Se trata de seis ejemplares rosados que se muestran a pocos metros de los pasos de los visitantes. Invitamos a toda la ciudadanía que venga para que conozca, para que interactúe con los animalitos de cerca, ya que es algo terapéutico, que nos ayuda a relajarnos.